Hace Radio Octubres 89.1 que dice que hablaron biribiri, no sé qué carajo es eso, salame este que habló desde Pinamar, que emite epítetos sobre mí porque le cae mal cuando digo la verdad y porque queda como lorto, que son todos raperos que cantan letras mías y pasan todas personas que hablan de cosas que me chorearon a mí porque se repartieron los audios de la grabadora gris y les enseñó Pichot, Bimbo Godoy y compañía y el del cuelgue cómo hacer las estafas para que se les firme una radio y demás y les den una radio, esas estafas que arman. Bueno, todos estos personajes que tienen un contenido totalmente vacío, que no publican absolutamente nada y que no pueden crear nada propio y que después hacen expresiones tratando de degradar lo que yo hago hace 20 años, que tengo revistas propias y demás y estos chabones no militaron en su puta vida varios de ellos jamás caminaron en una marcha de nada, pero de nada, absolutamente de nada no enfrentaron a nadie, ni a policías, ni a genocidas, ni a nada son pura bla bla bla, pura zanata, están ahí haciendo apariencias porque rosquean nomás porque nunca laburaron de nada, digamos, muchos de ellos, y tampoco piensan hacerlo que claramente no caminan en la calle en absoluto me parece que se define por sí solo, está autodefinido si salta así el chabón es porque evidentemente la fibra que se tocó es la correcta y no quisiera entrar en un análisis psicológico porque ya se destrozó el sol o la confesión de parte de relevo de prueba pero además están las evidencias, ¿no? encima, para colmo